La Cunga Hoy en este programa tenemos saludos a la René García a San Colombo, Sojayo De parte de la amiga Hoy un saludo inesencial a toda la banda que está en Ojayo A toda la banda que está en Ojayo Para Fernando, para Pony, Acapulco, Toro, Carpona, Ray Para Chicona, Flaco, Vientos, Bala, Veneno y el Roger Y un saludo a todos los que están aquí, muchas gracias A su invitación como año con año Hace un año pues no pudimos Bueno, no podemos decir por qué Porque sin cabrón los que nos contrataron ahora Pero un saludo para el Chicharrón, el Uca Para el Richard, el Culos, el Omar, el Yona, Chachita, el Chile, el Pumas, el Chimino El Karateque, el Dólar, el Aldo El Cueras 1, el Cueras 2, el Danonino, el Gordiño El Romeo, el Largo Dice Edmoconga Para mi gran amigo El señor Josa Dice Josa, la señora Lourdes, la familia Iturbide Escamilla Muchas gracias y bueno, su nombre esencial a mi niño, el Danonino Que siempre aquí vamos a trabajar Allá en Columbo, siempre nos acompañó Haciéndola de DJ De cargador, de maletero Le daba mis sobaditas Pero bueno, vamos a continuar Le damos gracias a Dios y a la Virgen De San Juan de los Lagos Por dejarnos apoyar al mejor sonido mexicano La conga para el tío Arturo Chucho Y el chango de San José Vicermosa Para la banda de San José Vicermosa Vamos a dedicar ese tema Y ese tema que hoy nace Se llama y se titula La historia de un amor Escúchalo Escúchalo Eh, 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 eh Goofy, Goofy, Goofy ¿Qué chingas es ese ahí? Abrigos, abrigos Se ven cobranar mi nuevo DJ Y dice Se llama la historia De un gran amor Escucha lo que dice Solo para la familia Sosa Para Elías El señor José La señora Filomena Para Aurora Hugo Yonatan Iván y Armando Allí en Colombo, Zucayo Para ti Regalarte las flores más hermosas ¿Cómo dice? El verso más sonoro Que escriba mi canción Se llama Una historia de amor Y cantarte hasta el amanecer Compartir contigo mis ilusiones Un besito para la señora Anita Y su hijo al pequeño Kevin De parte de Chona Que hoy le dieron permiso De venir a escuchar A sonido la conga Que los cantos de la canción Allí en Santa María Tototepec Que eso te levante A los sueños Que su boca tan pequeña Se pierda ¿Cómo dice? Que su boca tan rosa Llena de miel Para Manuel y su esposa Gaby Siempre mis sueños Y hoy se trajo Sus cinco hijos Juntos al fin Esa noche No comemos frijoles No yo si me viste unos pedazos No comemos frijoles Mucho menos habas Uy las habitas Los olores Y si llegamos a Tla Esa noche Chacales Junior Cada vez que ven pasar La princesa De un cuento De ilusión Cada vez que yo pronuncie Tu nombre Si te hubiera pegado otra cosa Y dirá el recuerdo Que queda en mí Porque tu pequeña Y tierna sonrisa Hará que sea la reina De este jardín Felicidades A Elena Olvera Hoy ven llegando cuatro años Junto a Federico Felicidades Como dice Un besito para la niña Que más amo Nadia y la señora Tomasa El famoso Cristian Oye siempre Para César Javier Reyes Mario Carlos Ciercoreano Familia Cortés Pacheco Mi ilusión Enamorado estoy de ti Por la manera especial Como te entregas a mí Los saludos de esa señorita No necesitan ediciones ¿Cómo dice? Palabones de Nancino Y el famoso Borrega Llegaron los caballeros de la salsa De mi jardín De mi jardín Te traigo Parnabón Chirga Bolillo Mela Pati Y el que se lo borra Banda cara Eres tú Solo tú La que le diste A mi poema Inspira Se llama Una historia De amor ¿Cómo dice? Que tu boca tan pequeña Que tu boca tan pequeña se pierda Besitos con mucho amor Para Edith De parte de mi niño Enfiori Allí en Toluca Toda la familia Sáenz Plata La señora Mati Su hermanita Pati Adriana Jonathan Y el Tony La Luna Es ser ¿Cómo dice? Ella más cercana a la luna Una felicidad para todos los niños con gas Y un aniversario más Felicidades de su amiga Jamie Hoy como siempre Cada vez que ven pasar la princesa De un cuento Felicido Cada vez que yo pronuncie tu nombre ¿Cómo dice? Vivirá el recuerdo que quede en mí Porque tu pequeña y tierna sonrisa Hará que sea la reina de su luz Ese tema para Jaime Y Angélica Que van a ser papás Felicidades Para Jaime Y Angélica Allí en San Juanico ¿Cómo dice? Siempre estás en mi mente Y eres tú Mi ilusión Y pintarte castillos en el aire Y colmarte con mis besos de ternura y pasión Ese tema para publicidad Serimargo Internacional Julio y Miguel Torres Mi ilusión Amor, amor Solamente tú Mi compadre Peñalosa Para que entrece en mi corazón Para su esposa Para su hija Nancy Con el cariño de siempre Mi ilusión Enamorado estoy de ti Hasta Sarasota, Florida Toda la familia Olivares Familia Olivares Y la niña Selena La niña Gaby Solo para la chachita Que lo van a regallar Sus padrones Pero no hay pelo Está con la conga Dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Una historia de amor Quiereme como te quiero Ajá Para Isela Con todo su amor de jugo Esa noche nos acompaña desde Los Ángeles, California Ya pa' que se lo más Ya apagó su peso Ahí va para la señora Laura Para el pelo Sonido en serio conga Allí en Los Ángeles, California Llegan los caballeros conga La nueva generación Kevin Luis, Enrique y Yair San Pedro, Tototepec Como tan sincero Eres tú Eres la felicidad Como dice Que alegro mi corazón Eres tú Para Gotofa De parte de su hermana Y su goñado El Fallo Columbo Sogallo Todos los activos de Estereo Conca Melos Maldición Ballera Tiburón Chucho Armando Bongo Cácer Andy Y Echal Pics Pedro Pérez La Conca